Para, 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 para Con su luz en la noche Puedes oír su voz Puedes oír su voz Surta la oscuridad Con su luz en la noche Su chupu chuchu en la noche Suena su dulce voz Suena su dulce voz Anda y anda Nunca se cansa Ya resopla su motor Que alimenta el foborero Siempre junto al conductor Brilla como un farol El tren de la noche Lleva el correo en su coche Marcha sin descansar Marcha sin descansar Bajo la luna va Se abre paso en la noche El rápido tren de la noche Puedes oír su voz Puedes oír su voz Llega el alma Todo despierta Los ayudan al pasar Ya se apartan otros trenes, cuando a él no ven llegar. Cuando se asoma el sol, de pronto amanece, su silueta crece, suena su dulce voz, uh, uh, mientras se asoma el sol. Puedes oír su voz, es el tren de la noche, el mágico tren de la noche, suena su dulce voz, uh, uh, suena su dulce voz. Puedes oír su voz, puedes oír su voz. Puedes oír su voz. Puedes oír su voz.